Buenas noches, amigos, son las siete de la noche, estamos en nuestra sesión del mes de octubre, jueves, en Simplemente Derecho, obviamente con el foro jurídico que nos ha dado la oportunidad de poder platicar con todos ustedes, de compartir los temas que son de todos los días y que muchas veces nos cuesta trabajo encontrar un abogado como el gran abogado doctor en derecho que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar de los muntos y realidades de los testamentos. Ya saben, vamos a imaginarnos aquellos casos donde están toda la familia para tratando de abrir un testamento y que hay alguien que se pone a llorar. Vamos a ver qué tan cierto es todo ello. Gracias por acompañarnos, gracias al foro jurídico y adelante con la primera imagen, por favor. Amigos, no dejes los problemas, haz tu testamento. Septiembre es el mes del testamento, desgraciadamente se nos fue el mes de septiembre, pero nunca es tarde para hacerlo también. En octubre quisiera con esto dar la bienvenida a un gran amigo, ya saben, esto es una plática de café, de té, mi querido Cascual, muchas gracias por este gran fruto de frutas rojas que nos invitó. Y es una plática para que todos estemos conectados con qué es el derecho. Mi querido doctor Cascual Alberto Orozco Garibay es originario de la Ciudad de México, cursó estudios profesionales en la Escuela Libre de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y el doctorado en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Por cierto, es el doctor número uno de la Escuela Libre de Derecho. Ha sido catedrático de dicha escuela desde 2008 a 2014. Es titular, perdón, es catedrático de la escuela desde 1983, donde además fue miembro de la Junta Directiva del 2008 al 2014. Es titular de la Notaría Público 193 de la Ciudad de México desde 1984, lugar donde nos encontramos y desde donde transmitimos esta noche. Ocupando además diversos cargos en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y en el Colegio Nacional de Notariado, donde desempeñó el cargo de secretario académico en los años 2015 a 2016. Es autor de alrededor de 50 publicaciones, entre las que destacan sus textos sobre derecho constitucional, el Estado mexicano, su estructura constitucional y la condición jurídica de los extranjeros. Que por cierto, debo de presumir que es uno de los libros que utilizo para la cátedra también en la Escuela Libre de Derecho, de Derecho Internacional Privado. Entonces, como pueden ver, tenemos un señor notario que conoce de todo. Ha pronunciado conferencias en gran parte del país. Y lo que sí les garantizo es que nos va a faltar tiempo para esta gran plática con nuestro notario y amigo, don Pascal. Buenas noches y bienvenido. Gracias, mi querida ministra. Bueno, cuando estabas pidiendo que se ha tornado, siempre digo que no me he muerto porque tantas cosas. El día de hoy va a quedar más informado y que he entendido sus currículas. Lo importante no es lo que uno haya hecho, pero que vayan a transmitir este momento. Lo que se va a hacer. Sí, sí, sí. Y fíjate que ese es uno de los temas cuando tenemos esos currículas. Primero, no lo vean antes de que yo presente, por favor. Mejor después para ver si le hago justicia y si no, mejor que ni lo vean. No, 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 no. Le damos una cosa, mi querido Pascual, la primera caricatura que presentas, en el mes del testamento, septiembre. ¿Por qué hay promoción? Platícanos cómo está el ambiente, la gente hace algunos de sus testamentos en México. ¿Qué te dicen de por qué sí, por qué no? ¿Por qué hay un mes especial? Bueno, mira, la historia es muy feliz. Desde hace aproximadamente 12 años, entre el colegio nacional y el notariado, y la gente no hace el testamento. Pero bueno, ¿por qué no hacemos un mes del testamento? De repente, ¿empecémosle a septiembre, el mes del testamento? ¿Por qué? ¿Cómo se resta hoy un testamento a la mitad, aproximadamente? Digamos, dependiendo en qué parte la República, pero vamos, lo vemos acá, aquí en promedio, estamos hablando de un mes, creo que es un mes, pero tres meses. ¿Y tú se resta hoy toda la República, por cierto, en toda la República, desde el testamento? Sí, bueno, ya no solo en septiembre, también se estuvo, claro. Además, el público de la República hizo una promoción. Estaba de su testamento, más de años, con la mitad de prensa. Y bueno, ojalá ni gente también con la mitad de prensa. Creo que quería comentar esta cultura del testamento. La verdad es que, cuando empezó todo esto, era una actividad que me investigó. Yo, por ejemplo, vamos, tenía de septiembre a diciembre, tres semanas, tres semanas, tres semanas, tres semanas, tres semanas, tres semanas. Si no, es un dinamismo. Y, fíjate que es una cosa muy curiosa. Ahora empiezan a hacer testamento el tema de la COVID. Yo creo que, ¿tienes algún tema de que con la pandemia la gente haya hecho conflicto? Sí, por supuesto. Aún más, yo creo que a partir de la gente, el tema de testamento ahora es todo el año ha sido. Es una buena noticia. Por supuesto. A ver, mira, yo creo que es la primera de la gente. O sea, platicamos, ¿por qué no más tenemos que estar tristes ni yo llorando aquí cuando, ay, estamos hablando de mi testamento. Me voy a morir si hago mi testamento. Pero no se me dice, no, no. No, 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 no. Me va a morir, pero parece mejor. Mucho más que en Europa, que en América Latina. No, no, no. No, no, a ver, lo que pasa es que la gente tiene un ser, y aquí te voy a poner para qué poderes ya que se puso la palabra de nuevo. A ver, en mi córtex, una absoluta libertad para estar. No hay que cumplir con la competencia. Por ejemplo, centroamérica, seguramente en una parte de mi esposa, oye, pero es que tu córtex es unidad de... Le toca porque le toca. Aunque él les quiera coger a ayudarte a cargar las maletas y aunque ella no te quisiera comer un día. En Francia, en Alemania, en todo, se plantea eso. Gracias a Dios. Claro, no puedo levantar la cuerda. Pero para mí, si fuera libertad, tomarlo sacado. Si no puedas tener la libertad de decir, aquí le dejo un poco de... Bueno, hay muchos mitos. El primer mito, que a los comentantes es decir, si hago el testamento me voy a... No, por supuesto, que a los amigos lo hagas o no lo hagas. O sea, eso no es vuestra rioca. Entonces, a ver, qué mejor. Que si te acercamos un poquito más o si nos hablas un poco más fuerte, perdóname. Es que no, es que ando de buena. A ver, ¿no? No, el problema es que tengo dos aguas y un concepto. No, no, no hay nada. El hecho que tú tengas la única libertad de decir, ¿a quién le dejas y por qué le dejas? Es una maravilla. Imagínate que tú, por ejemplo, te dices, tengo tres hijos. Sí. La gente dice, es que los tres, por parte, ¿quién es hijo de esa barbaridad? O sea, hay gente que dice, no, prefiero dejarle a mi hija por esto, a mi hijo por lo que dice. O sea, hay mil razones. Hay mil verdad. Es muy importante. Puedes desagradar a tu cónyuge aunque él no te haya hecho el café en la mañana cuando siempre lo hacía y aunque ella no haya querido arreglar todos los días, era mecánica, automotriz y piloto y no le quiso arreglar el buje al coche. A ver. ¿Puedes desagradar libremente? A ver, aquí es el sentido. Puedo cambiar el testamento diciendo, nada más, aquí no ponemos desheredar, heredar, en el sentido positivo. O sea, no es de que diga, a ver, voy a desheredar a mi cónyuge. No. Lo que yo digo es cambiando y heredando a otras personas. Es un concepto más coloquial. Me desheredo. Tú tienes derecho a heredar hasta el momento. El testador, el testador, el sujeto de esto. Antes de irme, si queremos ganar, voy a entrar de una expectativa muy remita. Porque al final de públicos, cada persona puede ir cambiando, es tan intocador. más yo tenía un cliente que era curioso, de las anécdotas, que era la cara de un septiembre, me hacierte también cambiado y cambiado y cambiado. En un año, me dijo, dije, que voy a estar en el vientre. Oiga, yo ya estaba rezando por usted, cada año venía y nada. Dije, ya estaba, ruega por él, ruega por él. No, no, se hizo. Sí, con mucha frecuencia lo que hago. Y ese es un tema porque la gente cree que haciendo el testamento ya dejó todo de por vida y que se pierde. Hay dos problemas. Que hay un tema que hay. El primero, a ver, yo hago un testamento viejo de eternos minutos. Yo sigo siendo el dueño. Exacto. ¿No has perdido tus bienes? Por supuesto que no. Hay gente que dice, es que si hago el testamento, ya dejé de ser dueño de estos días. Yo quería primero que no hagan un testamento. ¿Por qué no? No, de cuentas, esa transmisión de bienes, la persona feliz, y se puede ir haciendo todos los ajustes que se queda. Entonces, una persona que hace un testamento, sigue siendo dueño de todos. Esa es la gran maravilla del testamento. Y me pregunta, y ya que hablas de eso, imagínate que está el señor Pedro Pérez, hace su testamento, se enferma gravemente de COVID. Desgraciadamente no se puede hablar, y no puede venir Pascual a asistirnos. Está en el hospital, y dice, y creo que es un caso bastante común ahora. Dice, o lo hice en el testamento, o lo hice, pero nunca lo actualicé. ¿Qué pasa si en ese momento dice, hijos, enfermera, doctores, vengan y acértense, porque no me da tiempo de que venga Pascual, ni lo dejan pasar al hospital. Tengo COVID, y es una situación muy triste, pero real. ¿Qué pasa? ¿Le vale este cambio? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacerlo antenotario. Si no es antenotario, no me tocó un caso en diciembre, de un amigo mío. Y hoy ya está todo listo en diciembre para ti. Es que siempre es muy complicado para él. Yo creo que en enero estoy más calmado en el día de enero. Estoy conmigo. ¿Qué crees? Ya se me ha ido. ¿Se morí? Sí, sí. Mira, ahorita en este tema es impresionante la cantidad de testamentos y de tramitaciones de expresiones parlamentarias que han tenido. Yo creo que cuando hablan de sus razones sociales, de lo que ha pasado con un testamento, nunca había tenido tantas tramitaciones, que han tenido tantas tramitaciones. Y qué bueno que tocas ese tema. Mucha gente cree que al hacer testamento, cuando fallece, no necesariamente que ir con un juez. Platícanos, por favor, brevemente, que el labor sí quiere hacer un notario y que les puede tocar el gel es la puerta para hacerlo. La verdad es que el héroe de la película dice notario. La gran ventaja es que ya casi en todas las notarias podemos hacer este trámite de las sucesiones testamentarias. que es lo único que va a hacer con el seis testamentos, que no haya conflictos. Es lo único. Y eso estamos ayudando a todos los órganos internacionales a evitar esa pasajera que tienen. Realmente los jueces deben estar existir únicamente para resolver conflictos. y para los demás deben estar, obviamente, notarios, mediadores. Nosotros podemos ahorrar muchísimo tiempo, tener esfuerzos y manejar un gran interés. Tenemos un millón. ¿Cuánto tiempo tardas en manejar una asociación antiguo? ¿Cuánto tiempo tardas en manejar una asociación antiguo? ¿Cuánto tiempo tardas en manejar una asociación antiguo? Muy tranquilo. Creo que nuestro pedido ha hecho un interés no tardar mucho tiempo. Pero es un medio antes tardábamos un mes. ¿Cuánto tiempo tardas en manejar una asociación antiguo? Bueno, estamos tardando más dos meses. Porque. Muy rápido. El archivo de notarías, ahorita, con la pandemia no está en una cura de trabajo y no se trabaja. Es decir, si una sesión se pueda solucionar en dos meses, a ver, oiga, no sé, la gente, a ver, uno, que el testamento es carísimo, que no. Oiga, que es muy complejo. Es simplemente manifestar la voluntad. No necesitan la gente ser experta. A ver, oye, a quién le quieres dejar tocar? Oye, a quién le quieres dejar tocar? Te voy a interrumpir tantito. Nos están diciendo a nuestros amigos que está un poco deficiente el sonido y no queremos perdernoslo. Velo, por favor. Pues que se laven los oídos. A ver, ahí se oye mejor, por favor, nos dicen. No. Entonces hablaré. Ya se oye mucho mejor. Por favor. Y aquí vamos a estar más cerquita para que vean. Bueno, ok. Entonces decía, a ver, miren, el testamento es muy caro. Les digo, la verdad es que no es caro. No, no es caro. Una sesión, a ver, cuánto cobra un litigante por manejar una asociación. Te gusta el diez por ciento del monto de la herencia. Y vamos a decir que es una casa de interés social lo que les dejó a tres hijos. Lo que quieras. Un millón y medio de pesos cuesta la casa. ¿Cuánto crees que cobre un litigante? Diez por ciento. Te la pongo muy barata. Que te cueste. Ciento cincuenta mil pesos te gusta. Así. Sí, ya barato. Muy barato. ¿Cuánto crees que cobramos los notarios por ese tránsito? ¿Cuánto? Veinticuatro mil. Ahí está, amigos. Para la idea de que hay que los notarios cobran mucho, señores. No, no, no. A mí se parece lo único que los notarios son riquísimos. En ilusiones, en esperanzas, en ganas de vivir chupados son muy riquísimos. Yo creo que tengo toda la riqueza del mundo. Tengo muchos amigos, claro. Esa es mi riqueza. Pero a ver, señores, comparemos. A ver, esta reforma que permite nos que nunca los notarios, que nos permitan venir todos estos actos. Y, digamos, donde no hay controversia, van a abordar muchos problemas. Y va a permitir que el órgano jurisdiccional se aboque a lo que realmente debe de ser, a resolver controversias. Nada más. Y cuando no hay testamento, ¿pueden venir contigo? También, por supuesto. Lo cual no quiere decir que no hagan su testamento, ¿eh? Sino que lo sigan haciendo. Se puede hacer el trámite de una acción testamentaria, un testamentario internautario, claro. Pero el único requisito es que no haya conflictos dentro de los herederos. Ok. Pero, obviamente, que sean mayores de edad y que, en el caso de una acción intestamentaria, el domicilio, el último domicilio del autor de la acción haya sido aquí en la Ciudad de México o que tenga un bien aquí en la Ciudad de México. Sobre todo los bienes inmuebles, que son complicados, ¿no? Hay veces que los muebles son mucho más valiosos que los inmuebles. Y una pregunta, imagínate que no tengo bienes, ¿para qué hago testamento? Si no tengo la casa, rento, pues nada más tengo mi cochecito. A ver, mira. ¿Vale la pena hacer el testamento? A ver, te voy a decir varios puntos. Uno, a veces la gente piensa que el testamento solo es para disponer de los bienes. Eso es una parte, puede ser importante, pero no es la única parte. Vamos a pensar que tú estás rentando, tienes uno o dos hijos que son menores de edad. ¿Qué pasa? ¿Quién se va a encargar de darle atención? Ah, pues normalmente dices, pues será o mi marido, o la abuelita, o la abuilla. Es lo que normalmente dices, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no lo pones en un testamento de signo como tutor? O de signo como tutores a tal persona. Les hablaste un problema. ¿Y qué tanto tiene poder ese tutor sobre tus hijos? ¿Les va a poder decir, sí quiero que estudies aquí? ¿Lo va a poder regañar? ¿No lo puede regañar? A ver, yo creo que son varias cuestiones. Ahora con el tema de los niños, ya ves que no los podemos. Corregir y... No, no, hay que ser muy amables, atentos. Acuérdate que ya... No decirle que no se han lavado los oídos. No, pero es que mi auditorio es mayor de nada. Entonces, no, mira, aquí el tema es que puede hacer un tutor. Al final le cuentas, las sesiones importantes. A ver, te voy a poner un ejemplo. Operan o no operan al menor. Exacto, tiene un... Toma un medicamento o no toma. Oye, vamos a promover el amparo para que lo vacunen o no. ¿Qué escuela va a ir a asistir? O sea, las sesiones más importantes de la vida son precisamente las que va a manejar. Claro, vas a decir, oye, pero mira, jurídicamente, si quiere vender el inmueble. A ver, tema de la venta de un bien, de un menor, tiene otro tratamiento. Pero a ver, la pregunta inicial. Oye, si no tengo bienes, ¿por qué voy a hacer esta bien? Oye, chicos, no se tomen en cuenta los bienes que tengas en este instante, sino los bienes que tengas al momento de tu muerte. O sea, a la hora de decir, ahorita no tengo nada. Si te sacaste la lotería. Sí, Toma, tiene un despacho corporativo, como tú comprenderás. Se les dan bonos cada ratito. Ah, bueno, entonces, otra situación. Ese es otro mito, el que los corporativos somos decorativos y que ganamos mucho dinero también es otro. Bueno, está bien, bueno, era por decir algo. Bueno, es como la pensión que nos va a dar la libre de derecho por dar clases también. Ah, bueno, también es buenísimo. Porque déjenme decirles que en la libre de derecho, por estatutos y desde su creación, ningún profesor ni miembro de la junta directiva puede cobrar un peso. Entonces, por eso dice el maestro que será, pero a lo mejor puedo designar ahí en mi testamento quién va a ser mi adjunto. Le haría caso, fíjate, esa es una pregunta, le haría caso la... Si yo fuera de la junta directiva, como lo fui, obviamente iría. Muchas gracias, buen deseo. Te mandamos tu esquela que siempre nos da, pero... No, mira, yo creo que, volviendo un poquito a este tema, mira, no es tanto que tengas o no vienes. Es muchas veces hasta el decir, reconozco, mira, por ejemplo, te voy a decir, casos más serios, reconocimiento de un hijo, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, ¿puedes reconocer un hijo en un testamento? Sí, claro. Digo, imagínate la travesura de alguien que le escondió el hijo a la familia, porque hay muchos casos, pero que en un destello de ética dijo, no quiero dejar desamparado, o de culpa, no quiero dejar desamparado a ese hijo. Y lo reconoce en el... Fíjate que yo cuando le... Yo ya con ciertos clientes, les digo, a ver, pasen al confesión. De veras, me confiesan hasta lo que no. No, no, yo dije, no, no. Lo bueno es que los notarios tienen... Se ha tratado profesional. Forzoso. Sí. Entonces, que no les dé miedo hacer su testamento con un notario o notaria. Nos cuentan, mira. Porque, a ver... Nos cuentan de todo y no, hay unos chismes buenísimos, pero no. Otro día les platicaré. No, no, pero... Platícanos uno sin decir pecado. No, no, pero por mi acuerdo del pecador, pero que pecador. Mira, hubo un caso que me llamó mucho la atención. El esposo tenía... Se divorcia, tiene hijos, creo que dos. Se vuelve a casar. Todo el mundo sabía que tenía dos hijos y se vuelve a casar. Sí, claro. No, pero increíble es que deja... A la exesposa, y a la nueve esposa y a los hijos, con un departamento de interés social. O sea, eso fue lo más maquiavélico que se me hubiera ocurrido. O sea, si tú quieres hacerle daño a alguien, imagínate. No, no, bueno, eso fue genial. Bueno, ya me imagino. No, no, yo cuando dije... Oye, a ver, otra de las que me han dicho mucho. Oye, mire, sabe que yo tengo... Que no es nada claro aquí en México. Fíjese que tengo una familia aquí. Y otra familia en mi colonia. Y que no se conocen una a la otra. Normalmente no. Fíjate que yo no sé cómo le hacen. Aquí tienen mucha la teoría musulmana. Los mexicanos tienen mucha la teoría musulmana. Puedo tener tantas mujeres... Como las que pueda mantener. No dicen cómo, pero las que pueda mantener. Y es que, bueno, hay... Oye, y también me han tocado señoras, ¿eh? No, no, ya, a ver, yo no... Yo dije, para que no digan que es una cuestión de que siempre yo defiendo a los hombres. No, 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 no. Porque no digas que es una cuestión de género, ¿no? Bueno, este... Me dice, oye, quiero hacer dos testamentos. Estuvo genial. Mire, un testamento se lo quiero dejar a mi familia. Y para que no se entere. Y en el otro testamento le dejo a la otra familia. Oye, pero... No, obviamente, el testamento... Posterior... Revolta a la anterior. Entonces, a ver... ¿Cuál es su preocupación? Uno se entere. No, se van a enterar. Pero vamos a hacer una cosa. Hagamos un testamento. ¿Qué es lo que quiere dejarle con la familia? ¿Qué otro? Y en efecto, lo hicimos así. Es decir, guárdelo. Ese bajo tres candados, tres llaves, caja de seguridad. O más seguro, no lo recoja. Sí. Ah, qué bueno que lo comentas, ese punto. Porque hay gente que no lo recoge. Porque hay gente que sí. Voy a ir con el notario. Aparece, vamos a ver cómo está. Bueno, hay gente que nos rompe pensando que ya... Eso te iba a decir. Lo rompen como en las películas. Platícame de ese tema. En las películas vemos que aquí está el testamento bajo llave. Y lo vamos a romper. Y ya nadie va a saber. Mira, por favor. Madre mía. Ahora que ya estamos en la época del Zoom. Aquí les dejo el link. Afortunadamente todavía no entra esta reforma. Dicen que va a haber una reforma. Más bien, los años donde en principio vamos a poder hacer testamento vía remota. El único tema es que cuando normalmente de las cosas que me han tratado, cuando voy a un hospital, vas a hacer un testamento, que me perdonen los familiares, pero pasen buitres. ¿Verdad que sí? No, y perdón por los buitres. Los buitres de qué culpa tienen. No, además, los buitres tienen lo necesario para vivir. Los familiares muchas veces son con ganas de quitarle al otro porque se odian. No, no, y termina. No, más una vez me tocó, y va, muy fresco y no sano. Oiga, ¿qué quiere hacer testamento? Y me dice el testador, no, no, yo no quiero hacer nada. Y usted se me va y me mandó. Y te mandó muy lejos. Sí, y dije, con mucho gusto, muy obediente, me fui. Porque eran los hijos los que te habían buscado para forzar el tiempo. Yo siempre les digo aquí en mi oficina, siempre me tocan los hijos buenos. Siempre llega el hijo bueno con la mamá o el papá. O sea, ya cuando veo ahí en la solicitud, ¿qué va a dar una persona? Que el niño sea brujo. Pero usted es esta persona, ¿verdad? Sí, qué coincidencia. A ver, déjeme hablar a solas. Sí, lo sacas, ¿verdad? Claro. Y ya entonces, oiga, porque no es que mi hijo me trajo. Ah, no sé qué, ¿dónde la llevo y la traigo? Oiga, déjame ver, no puede ser la gente muy especial. Habiendo, yo creo que hay asuntos bien complicados. De cosas y sucesiones. ¿Cómo vemos? Muchas veces me dice que es un tema económico. Es un tema. De hígado. De hígado, de riñón, de pulmón, de laringe, de todo. Sí, fíjate que yo tuve un caso en el que, dos casos, uno en el que no hizo testamento el señor Rico y uno de los inmuebles más caros, no puedo decir dónde, de esta ciudad. A mí me tocó ver en la oficina al hermano que le decía a la hermana, te voy a matar si me quitas el inmueble. Y me tocó otro asunto en el que era complicadísimo, lo que quieras después de complicado. Y el señor decía, tenía hijos de dos esposas. Se le murió la primera esposa, tuvo hijos de la segunda. Y durante 30 años vivió con la segunda esposa y sus hijos crecieron juntos como medios hermanos. Y decía, se quieren y se adoran. Y dijo, he educado también a mis hijos que no necesito hacer testamento. Lo dijo expresamente. Porque nunca se van a pelear por mi fortuna. Súper rico el señor. Bueno, lleva más de 30 años la sucesión sin resolverse. Y ya dos de los hijos de él se murieron. Claro. Entonces, se despilfarro el dinero, se perdieron los bienes. Todo porque, digo, el ser humano es ser humano. Y tenemos un poquito de buitre todos. Entonces, es condición humana. Y te tengo otras... Precisamente por la condición humana, tenemos que hacer testamento. Si fuéramos tantos, ¿para qué hacemos testamento? Claro. A ver, antes, los abuelos, el tema de la palabra. Si el padre decía, todo el mundo lo respetaba. Ahora, nadie respetaba. El concepto de la palabra, de las promesas. La honorabilidad. Honor. 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 Pero, es una realidad, señores, cómo evitamos conflictos. Mira, es individualizar este bien para esta persona. Mira, yo lo que les digo, se pueden evitar copropiedades mejor. Ah, claro. Si no, a la hora de la parción, tendríamos que hacer una serie de ajustes jurídicos, fiscales, para que se lo puedan aplicar. Pero, si podemos hacer ese proyecto, es decir, a ver, este bien para tal persona, este bien para tal persona. O que es el tema de sustitución. Mira, decías, oye, ya murió uno y luego faltó otro. Uno de una persona en primer lugar. Y esa persona murió. Es bueno. Poner en caso de que él no esté, que le toque a él. Ok. Y aquí, qué bueno que tocas estos temas, porque te voy a hacer preguntas de esas raras que hay y que a todo mundo le gustan. Es. Ahí te voy. Puedo dejar. Nada más, preguntas raras porque la rareza no me gusta. En estos tiempos, la rareza puede sonar rara. La primera. Y esto viene de nuestro auditorio. ¿Puedo dejar mis bienes a una institución de beneficencia, incluyendo un albergue, por ejemplo, de animalitos? A ver, dos cosas. Yo puedo dejar, al final de cuentas, a una institución, a una nación religiosa, sí, a una institución de beneficencia privada, sí, a una institución de beneficencia, porque sí, cualquier persona física, bueno, le puedes dejar un bien, por supuesto que sí. Se dedique a lo que se dedique. Se dedique a lo que se dedique. Siendo lícito. Ojo, no me vayas a decir que se dedique. Alguien queda a lavar dinero, ¿verdad? Sí. A lavar o a planchar dinero, no, no. Ahora, digamos, ahora que las parejas más jóvenes les gusta tener más perritos. Exacto. ¿Qué pasa con nuestros perritos y nuestros gatitos? Un ejemplo, se acabó la rabia, dice. No, pero... A ver, se le puede dejar un perrito, si es un bien mueble, claro. Ahora, si no, si no. que si una vez me tocó alguien que me dijo es que le quiero dejar a mi perrito y yo empecé guau guau a ver los perros vienen en Estados Unidos que les gusta mucho toda esta ciencia ficción a ver en México los animales no son qué bueno que lo platicas te voy a platicar una anécdota Winston Churchill cuando se murió una de las cosas que dijo es que quería que su gato se quedara después de que él se muriera en la casa que le gustaba y entonces esa casa le iba a dejar a los bienes patrimoniales del Estado siempre y cuando mi gato siga ahí, bueno les dio tanto miedo murió el gato a los 13 años ya obviamente también había muerto lo ayudaron a bien morir no fíjate que como estaba a una disposición así en su testamento lo que dijeron el pueblo y el gobierno inglés dijo podríamos llegar a perder este bien inmueble porque ya no hay gato y qué crees compraron un gato igualito le llamaron igualito segundo y hasta la fecha vive ese gato o sea el que lo sustituyó y el que lo sustituyó y entonces creen que una de las resoluciones es siempre tener un gato igualito al de Winston Churchill ahí ¿por qué? porque dijo que su gato fularito debería de ser beneficiario de poder vivir en esa casa no yo no sé qué tan real haya sido pero cuentan de Carlos en Montsevayza que dices del tema de los gatos que tenía gatos por todos lados Montsevayza sí siempre había dejado se tiene a los gatos digo eso es un poquito del mito de 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 Montsevayza pero digo no en México no no existe ya que le dejo a mi perrito no no en México en Estados Unidos en Estados Unidos con más dinero especiales hay de trabajantes no solo en nuestro sistema latino no seguimos ¿qué haces entonces para que tu perrito siga bien? fíjate que sí me ha tocado hacer testamento con una una gala de detalles me han dicho y te voy a decir las dos fueron testadoras fueron mujeres quiero dejarle eh eh que esté bien pero quiero que se encarguen del cuidado de la atención de 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 varios perros ¿cómo le puedo hacer? mire le voy a decir tiene dos opciones una donde usted me deja este bien o este dinero y pues no comisión de este tipo de atención cuidado alimentación que vaya que los bañen cada una vez por semana que le den no no de estas croquetas eh de veinte ¿no? de de las buenas de las buenas orgánicas ya sabes que vayan y que vayan con el psicólogo canino o sea una serie el etólogo exactamente es el de gasto por aquí de las horas sí son los que le ven la psicología a los perritos los etólogos fíjate no muy bien este entonces puede ser eso nada más que si quiere complicar la vida ahora ¿quién va a cuidar al que cuida? exactamente y así considero una la otra cuestión es realmente ¿quién le va a dar una buena atención buen cuidado a sus señoritas alguien que la quiera usted mucho que la quiera bueno ¿sabes? se puede poner desde el punto de vista jurídico condiciones recomendaciones desde el punto de vista real práctico yo creo que es mejor hay ocasiones donde les pues mire que no es tal persona dice oye mira tal amiga mía de tu amigo tal pues subes de nuevo la voz perdóname es que ya ya perdón se agarra confianza aquí ya es en cortito esta plática que ya nos picamos pero sí también este bueno les decía a ver que qué hacemos miren desde el punto de vista práctico la verdad es que dejar a una persona con una condición lo único es que van a complicar enormemente ese proceso porque quién va a sostenizar que en efecto esa persona sí va a alimentar cuidar bien los animales aquí yo más me voy por el aspecto moral que por el aspecto como mira me tocó una persona yo al morir una quiero que me entierre y que me pongan en mi féretro la bandera de la escuela libre de derecho sea real es real sí a mí otros que dicen si me muero quiero y lo pongo expresamente que por favor no quiero ningún tipo de ritos cúnebres de ninguna naturaleza es decir si se vale en tu testamento poner deseos no patrimoniales por supuesto ni de disposición de derechos sino de lo que quisieras porque hay mucha gente que dice no cómo vas a poner eso de que de que de que no te cremen a mí hay gente que dice o al contrario quiero que me cremen claro por supuesto y qué tan jurídicamente obligatorio es eso mira la realidad es que cuando ya se murió y cuando ya viene el testamento ya ya lo enterraron en la práctica sí bueno y qué bueno que lo comentas porque hay el mito en las telenovelas ya sabes desgraciadamente mucha de la educación jurídica maleducación jurídica la recibimos de la televisión cosas que pueden ser ciertas o no pero que pueden ser de otro país que ni siquiera nos vienen al caso correcto y muchos de los temas es el clásico que llega todavía a la familia con cara fúnebre contigo se sientan en una mesa y dicen vamos a abrir el testamento es así el procedimiento de que llegan contigo una mesa fúnebre y que en ese momento se lo arrancan a ver qué tiene de fúnebre esta no tiene búhos una buena colección de búhos ya están contados aquí está ni más ni menos bueno me falta un poquito de barba el señor notario y sus clientes ¿se sienta así la gente junto a ti para abrir el testamento? a ver aquí si ves están a distancia entonces no están junto a mí no a ver lo que la gente dice quiero leer el testamento quiero abrir el testamento el tema de abrir el testamento es un poquito una tecnología si nos cambiamos de lugar a lo mejor te escuchan mejor porque yo me escucho mal a ver nos dicen nuestros amigos que si bailamos a las sillas que si tú te sientas aquí por favor y listo a ver y mi teque no lo voy a dejar aquí está muy bien gracias muchas gracias a ver ¿se oye mejor amigos? por favor a ver no sé a ver pero si se me escucha mejor o no si ya ok este bueno el término de leer de abrir el testamento y antes los testamentos ya realmente no se utilizan testamento público cerrado eran un sobre y se abría estaba lacrado y tal pero eso digo voy para 40 años de no nunca vi un testamento público cerrado entonces cuánto me cuesta leer el testamento o sea qué caro por leer un testamento no no se trata de leer el testamento es todo un procedimiento para verificar si el testamento que me están exibiendo es el último entonces para eso ¿cómo lo verificas? tenemos un registro nacional de testamentos todos cada vez que hacemos un testamento damos un aviso al archivo de notarías que el archivo de notarías de la ciudad de México lo sube al registro nacional de testamento esto nos da una gran seguridad antes teníamos una incertidumbre brutal porque no sabíamos cuál era el último testamento porque tú habías hecho uno aquí te fuiste a a Cancún te sentiste mal ahorita un testamento no se podía identificar a pesar de que estamos en un sistema federal que tienes forma de hacer testamentos en cada estado de manera diferente por supuesto claro pero tendría que haber un y tiene que haber y lo hay afortunadamente un registro nacional de testamentos para saber realmente cuál fue tu última voluntad antes híjole había una incertidumbre jurídica brutal por eso si oye perdí mi testamento y ahora ¿qué hago? ah pues ve con el notario que te dé otra copia certificada oye pero es que el notario ya se murió que a ver en el archivo de notarias ahí se guardan los protocolos donde está el documento o sea realmente el testamento original consta en los y no hay problema de que si se quemó la casa cosas por el estilo no para nada otra pregunta y esta es una que me han hecho mucho nuestro auditorio ¿qué diferencia hay entre hacer un testamento y dejar tus bienes en un usufructo vitalicio y en un fideicomiso porque a muchos les recomiendan no fíjate que para que te evites problema y que tú sigas utilizándolos mejor haz un fideicomiso mejor haz un usufructo a ver primero que me perdonen espero que no haya banqueros por aquí pero si quieren complicar la vida que les salga carísimo hagan un fideicomiso testamentario la peor opción es esto he hecho dos fideicomisos si era porque eran asuntos muy complejos familias entonces si había que poner esto en un fideicomiso que la fiduciaria manejara esto pero normalmente lo que cobran los honorarios fiduciarios por manejar ese fideicomiso es así como una pensión vitalicia y necesidad dos fideicomiso testamentario que me perdonen los banqueros los fiduciarios le puedo recomendar el fideicomiso inmobiliario en zona restringida ahí sí pero un fideicomiso testamentario para mí es la última última opción no lo recomiendo tú me dices a ver hay dos opciones una hago mi testamento o dos en vida yo le dejo a mis hijos la nueva propiedad y yo me reservo en los fideicomis qué ventajas o qué desventajas yo normalmente soy partidario de defender siempre a los padres más que a los hijos la ver señores ahorita ya sé que sus hijos son unos santos siempre los hijos son la perfección andando a ver señores el día de mañana los hijos cambian el día de mañana los hijos se casan y entonces empieza a haber una serie de de problemas imagínate tú que eres dueño de la inmueble que le dejaste la la nuda propiedad a tus hijos y requieres vender necesitas el consentimiento de eh el hijo tal vez o de la hija o del tierno o de la nuera y necesidad para qué mejor siempre yo digo los padres siempre deben de tener el control sobre los días y hasta que mi hijita me está escuchando y me va a regañar pero no te preocupes ya te dejé toda protegida no te me mortifiquen la verdad es que se puso mucho de moda por un tema bueno fiscal miren aquí a los que más nos convino todo este boom de los rumores fiscales se van a grabar las herencias ya llegó de que ya se graban las herencias o todavía no ni ha llegado a ver periódicamente nos llega el rum rum de que se van a grabar las herencias tenemos yo creo que por lo menos de los que yo tengo memoria desde el 2000 hay proyectos y ahora siempre salen los diputados muy creativos están inventando el derecho y ahora uy no son más creativos que antes seguro no no bueno una creatividad entonces vamos a grabar las herencias que esos ricos no más no pasa hoy en día en este instante no están grabadas las herencias están entonces el tema de los usufructos fue una crisis de miedo y dijeron hay que hacerlo para evitar ese tema por supuesto claro 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 y no fueron notarios los que aventaron el miedo pero si es un donación claro si pero no esto va otra pregunta ¿puedo dejar mis bienes con la condición de que alguien haga algo como casarse no no casarse terminar su carrera si no termina la carrera no le toca la casa mira qué condiciones y qué condiciones no te platico primero la anécdota y luego una señora pero de esas manipuladoras pero hasta el borde ese ahí fue la mujer digo no puedo cambiar aquí de porque fue mujer quería a ver le dejo a mi hija siempre y cuando tenga iba a estudiar tenía que estudiar creo que medicina en tal universidad o sea específicamente después tenía que estudiar en tal el posgrado en tal lugar yo que soy un poquito sarcastro oiga señora este lo que quiere es manipular a su hija después de la muerte usted es una manipuladora a ver a ver qué tal si ya no existe esta universidad claro ya dejó a su hija sin ningún bien no se le hace que usted está mal de la cabeza y en efecto estaba mal de la cabeza o sea pero si se podía poner no creo que no a ver claro que no a ver se puede dejar los bienes no se puede manipular la libertad de las personas a ver técnicamente para que nadie se sienta ofendido estas condiciones de tomar o dejar de tomar estado se tienen o no el de casarse o no casarse ser sacerdote régimen ah porque esa es otra dicen sí pero siempre cuando te casas es por separación de bienes porque no quiero que lo que te voy a dejar se quede del otro lado de la familia bueno fíjate que es un tema bien interesante mucha gente aún más prefiere mejor dejárselo a los nietos que al hijo o a la hija para que para que el tierno o la muera no tengan derecho no no si la gente es creativa y por algo será por supuesto la muera no era por supuesto claro que es así bien pero no le puede decir si te casas si no te casas si es por separación de bienes si no es por separación de bienes se tiene por no pues ahora sería vergonzoso que yo como notario sabiendo que esa comisión no es válida no es nula que yo la pongo van a decir el tarugo es el notario y no la atestadora y que digan que digan otra cosa la atestadora no mira todo el tema se puede poner ciertas comisiones pero que no impliquen la libertad de los herederos colegados exacto dinos por favor y eso creo que es muy importante que diferencia hay entre un heredero y un legatario mira un legatario es el que igual pero esto es un legado si yo te digo te designo heredero estamos hablando de una pluralidad de bienes ¿cuáles? los que se tengan los que tengan los que se tengan entonces en el testamento se hace la mezcla o sea yo te dejo este carro para ti fue notado y los demás vienen todos mis hijos les dejo el merederos cuando hablamos de estamos hablando de un en el título particular el libro universal todos bien otro tema fíjate que hay mucha gente que tiene a sus familiares que son dueños de bienes en México y es el caso clásico de la familia que se quedó en Michoacán que la casa que la casa se quedó a nombre del marido el marido se fue a trabajar a Estados Unidos y dice oye ¿cómo le hacemos? porque no puede venir por restricciones lógicas tú eres muy bueno en materia migratoria el pavor que le da a esta gente venir a México puede ser su testamento en el extranjero para darle tranquilidad a su familia de que si le pasa algo allá aquí no tengan problema con la casita con lo que dejaron por supuesto que vayan ante el consul de México en cualquier lado por supuesto claro se puede hacer y es válido es como si hubiera hecho no vayan a hacer porque es un testamento hecho en países para efectos jurídicos es si lo haces ante el consul de México es como si lo hicieras aquí y entonces ¿y dónde le recomiendas que abran la sucesión? que no es lo mismo como decías de que abriste un sobre en el cual aparece la magia sino abrir nos referimos coloquialmente a los abogados donde se presenta para que se ejecute esta sucesión en el extranjero en México porque él murió en el extranjero si murió en el extranjero lo que se tiene que hacer es se tendría que un lugar donde murió murió por ejemplo en Los Ángeles no le puedo pedir a la autoridad norteamericana que esa persona o no se hace a través de un colegio familiar secretario de relaciones exteriores y trata el tema diate que ahorita que hablas de el extranjero diate que el tema más dedicado es con todos nuestros migrantes diate que es una realidad muy impresionante nuestros policialos mandan el dinero en el petróleo que son Guanajuato Michoacán y Jalisco donde llegan una mayor cantidad de remesas mandan su dinero a las esposas o a las mamás para que confiden le necesitan el nombre de la esposa de la mamá y luego la esposa o la mamá hacen su testamento en favor de nuestro nacional en Estados Unidos ¿qué sucede cuando fallece la persona la testadora aquí en México el tema es por ser mexicano residente en el extranjero si este mexicano paisano nuestro que vive en Los Ángeles tiene que pagar el 25% de impuestos el acto la situación más inmediata si alguno de ustedes es diputado de cualquier partido por favor reformen el artículo 160 de la ley del impuesto todavía lo más dramático es que un extranjero reside aquí en México recibe una herencia aquí en México está exento artículo 93 de la ley del impuesto que incongruente a ver y viola el 31 en fracción cuarta constitucional por supuesto claro y nadie me ha dicho nada fíjate que todo está limpio de los defensores de los derechos humanos y se les olvida aterrizar al caso concreto a ver tenemos aproximadamente 12 millones de migrantes digo el último dato que yo tengo a ver ¿por qué no ayudamos a nuestros que están allá reformemos este artículo un mexicano que se fue no fue porque además por recibir la herencia por aplicarse 25% en persona si el inmueble vale 2 millones por recibir la herencia pierde 500 mil pesos 500 mil pesos quiere vender si no mejor hay que vender si porque vivo en el otro lado ¿para qué lo quiero yo? muy bien nuestro querido estado mexicano es tan generoso que lo graba con otro 25% ¿ya pierde? a ver son de las cosas que la gente no conoce pierde alrededor ya equipara la mitad el 40% 50% porque va además de bueno como ya sí ya vale la mitad tienes toda la razón si eres extranjero y resides aquí y es tu casa habitación que adjudicas adjudicas por eso exento vendes es tu casa habitación exento Dios mío a ver eso es lo que muchas veces a los abogados nos hace falta realizar problemas complejos miren muchas veces los académicos nos hablan de todas las grandes teorías a ver que es concreto eso es eso es lo que a mí no me gusta porque dicen es que tú eres un operador jurídico es como operador de también no 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 yo soy abogado es que operador jurídico en el ocho cuartos pero ¿por qué no planteamos el problema de la teoría de la teoría sí es que de la teoría sí señores es un ejemplo un diputado o un un agente de defensor debería de oponerse a esa modificación a ver es que lo crucial del caso es que no entiendo por qué todas estas organizaciones de derechos humanos lo plantean este problema real solución real de justicia cotidiana nada más es reformar un artículo ciento sesenta de la ley del impuesto a la renta por favor amigos contadores que están escuchándonos levanten este punto pónganlo en su agenda todos podemos hacer un cambio y de eso se trata simplemente de eso amigo es para que platiquemos eso que sí nos pegue en esta justicia cotidiana y una pregunta adicional un menor de edad tienes tú un menor de edad de dieciséis años puede hacer su testamento bueno mira de acuerdo al código civil sí ok mira acuérdate que yo como notario cualquier notario tenemos que basarnos en lo que dice la ley y la ley me dice oye un menor de edad a los seis años puede eh otorgar un testamento sí el código civil dice sí lo puedo hacer sí no tengo ok y esto porque se ha abusado mucho de menores que se hacen ricos ya sabes salen en un programa de televisión y entonces los papás vamos a ser sinceros abusan de estos niños claro para ello otra pregunta podría si puede hacerlo claro puedes disponer de tus órganos en un testamento mira lo más práctico a ver vamos a ver el aspecto jurídico y el aspecto práctico tú digas oye puedo dejar en mi testamento puedes dejar lo que quieres así como comentábamos de la cremación ¿cuál es lo práctico? o sea cuando viene el testamento ya te enterraron ya te cremaron o sea tu pregunta es ¿puedo disponer para respuestas sí? ¿va a ser eficaz eso? te voy a decir no no puedes con unas mira este aquí sí es digo hay toda una serie de organizaciones donde tú puedes dejar instrucciones precisas en caso del fallecimiento incluso te recomiendan ponerte una etiqueta al cuello para que si tienes algún problema correcto sí claro hay una pregunta que no quiero dejar de hacerte y es clásica de todos los días de justicia cuando tú vas a abrir una cuenta bancaria o un seguro te dicen ponga usted beneficiarios y hay cuentas bancarias en las que no te lo piden pero uno de los grandes problemas es tu cuenta de inversión la cuenta de las acciones la cuenta en dólares o la cuenta en pesos muere la persona y resulta que era por decirlo así el padre de familia él era el que disponía del dinero se muere accidentalmente y la señora dice ¿de aquí a que abra la sucesión? y me adjudique en la cuenta ya no tengo con qué comer ¿qué es lo que recomiendas para esas cuentas bancarias los seguros de vida etcétera? a ver ya hemos tendríamos que distinguir seguro de vida ¿a quién le va a pagar la compañía aseguradora? a quien aparezca como beneficiario se excluye a ver mejor te lo voy a plantear de otra manera ¿qué cosas se excluyen de un testamento? seguros de vida seguros derechos agrarios es otro tema tercero y aquí hay mucha polémica el tema de las inversiones expulsatiles bancarias casas de bolsa tradicionalmente si tú eres una cuenta de inversión casi todas las emisiones casas de bolsa te ponen una hojita nombra un beneficiario bueno hay una plan política es decir ¿de qué punto esta disposición es válida o no es válida? porque es un privado nada más la misma ley de instituciones de crédito te dice y hay todo un tema aquí si hay designación de beneficiarios te puedo dar tal cantidad tal porcentaje de esto o no póngame en el testamento que tales cuentas sean lo pongo ya se pueden decir oiga pero es que ya hay una designación de beneficiarios puede haber le digo nada más tengan cuidado hay bancos mira hay bancos mira la gran mayoría de los bancos si aplican la designación de beneficiarios ¿cuál es el problema? es que se prende una hojita ok o sea desde el punto de vista es una hojita de producto uno que tiene pues el riesgo de que se extravíe a mí me pasó en lo personal que hubo un error en la manera en que mi papá dejó mi nombre bueno en el banco fue no te piden hasta los bancos y las compañeras aseguradas te van a pedir hasta tu cantidad de vacunación por el nombre al momento de escribirlo equivocado por favor amigos chequenlo al momento de hacerlo de escribir los nombres completos que si tienes cinco nombres pongan los cinco nombres por favor abreviaturas por ejemplo se llamaba María es lo mismo que María bueno en la semana tiene documentos e informaciones testimonial de notario luego los bancos son muy fondos la gente que está en esa sucursal son muy ignorantes las dos cosas cualquier cosa que sea rara no lo expus técnicamente sería válido tú celebras un contrato de deporte es federal se tiene que aplicar la legislación federal y el testamento y el testamento es una discusión local entonces viene un poquito hasta qué punto ya le hablan del testamento bancario no, no es ningún testamento bancario es una designación de beneficiarios nada más claro el contrato es el depósito la designación de beneficiarios como el contrato de seguro pues podríamos decir que es parte del contrato y que no necesariamente por la muerte puedes dejar de cumplir esa obligación que tienes tu banco porque tú sigues vivo tu banco claro el que subió fue el otro claro claro sí, sí tienes la obligación por supuesto el banco el tema es que luego los bancos sí te ponen muchas trabas tenemos preguntas de nuestros amigos de la auditoría ahí te va una ¿qué pasa si después de muerto sale un hijo que sí tiene apellidos y todo del fallecido bueno, hasta los ojos azules madre mía es mayor qué bueno que no tengo ojos azules uy, qué susto a ver si no, me van a... tiene derecho a participar en los bienes aun cuando haya testamento por legados y no se le menciona testamento legado y no se le menciona al hijo y de repente sale con que yo soy tu hijo prueba de DNA nombres apellido reconocido ¿tiene derecho? a ver, distingamos ¿menor o mayor de edad? mayor de edad no, no tiene nada pero se acabó de la rabia no tiene ¿menor de edad? a ver, ahorita vamos a ver nada más de ver a nuestra a la persona que me hizo la pregunta a ver ¿quién tiene derecho a ir a un testamento? la persona que puso el testador como heredero o como legado oiga, es que nombró nada más a un hijo y eran 20 hijos fíjame nada más dejó uno oiga, es que me desconoció mire que yo soy su hijo a ver, nadie está diciendo que no es tu hijo simplemente nos está dejando bien es punto acabó la historia a ver segundo supuesto es menor de edad no conocía el testador de la existencia que tiene derecho a una pensión a una pues vamos a llamarle una pensión diríamos técnicamente alimentos tendría derecho alimentos o sea del caudal hereditario se tendría que desmene para porque es un menor de edad que merece una manutención o por el que se le haya muerto el papá y ahí no tiene nada que ver con la voluntad del papá sino oye tienes que alimentar a este menor de edad es fundamentalmente cuando de alguna manera se llama que es un pensamiento no que es el concepto es válido pero de alguna manera no se está excluyendo a una persona que requiere alimentos se le tiene que proporcionar alimentos y eso se me hace muy razonable otra pregunta cuando se muere tú le dejas a cuatro personas se muere el testador ok y antes ya se había muerto no cambié el testamento pero ya se había muerto uno de los cuatro herederos ¿qué pasa con la herencia? a ver yo puse como herederos a mis cuatro hijos partes iguales y pongo una fórmula sacramentaria estableciendo entre ellos el derecho de crecer o para ser muy técnico eh existiendo sustitución bueno técnicamente cuando utilizamos el derecho de crecer la palabra técnica es sustitución recíproca es ser son cuatro si uno de estos cuatro muere antes obviamente es a los otros tres primer supuesto segundo supuesto no se señaló nada no se puso nada ok parte iguales muere una persona o sea muere uno de los este herederos antes del testador o después para antes del testador antes del testador ok entonces esa cuarta parte se tiene que haber la sucesión legítima del no del heredero es decir el papá que lo dejó a los cuatro dice se murió uno de mis hijos correcto y entonces respecto a esta cuarta parte como no hubo alguien designado se tiene que ver si había una sucesión legítima no se había la sucesión legítima que tiene buen derecho era todos los hijos y las otras tres designaciones que les pasa no eso es con herederos con herederos claro por eso lo que te decía que es muy recomendable siempre plantear este supuesto qué pasa si muere uno de ellos una opción esa parte que le toque a los descendientes es muy común otra que le vayan quedando a los sobrevivientes es decir a los nietos tú puedes decir si uno de ellos se muere que le toque a sus descendientes otra donde decir a los que vayan quedando ¿cuánto tiempo tienes para abrir un testamento en el sentido? no hay plazo 20 años y puedes toda una vida y que esperemos que en el registro de testamentos ahí siga no 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 tienes a ver una pregunta que me hicieron tengo no hay plazo perfecto entonces pero procurar hacerlo lo más rápido posible ya bueno con una persona que a mí me hace el recuerdo ya estaba veniendo conmigo una buenísima pregunta de nuestro auditorio sociedad conyugal tienes a tu esposa la esposa es millonaria deja en el banco la cuenta bancaria altísima y como único beneficiario pone al hijo de los dos entonces el esposo dice no no espérame tantito esa cuenta bancaria estábamos por sociedad conyugal de esa cuenta bancaria la mitad es mío entonces a mí me toca el 50% quiero mucho a mi hijo pero a él le toca el 50% y el otro 50% para mí un poquito tratando de recordar la herencia de doña Isabel de Castilla ¿qué pasa ahí? bueno a ver aquí vamos a hablar de dos teorías primero de las titulaciones matrimoniales tú puedes individualizar que bienes entran o no dentro de la sociedad conyugal entonces hay que empezar a ver varios supuestos la ciudad de México partida del 2000 dice todos los bienes que es adquirido por herencia legado o donación no entran dentro de la sociedad conyugal aquí el tema es problema de prueba a ver la señora que tiene una cuenta de dinero a nombre de de su hijo como bien hicieron tiene millones de pesos y el esposo logra acreditar él participó aunque no se excluyó esos recursos de la sociedad conyugal yo creo que no podría pelear el tema que muchas veces y me dicen ahorita que dice la sociedad conyugal oye estoy casado por sociedad conyugal estamos de acuerdo o más vamos a ver lo que llaman los testamentos cruzados ella a mí yo a ella se tiene que hacer un testamento o dos el testamento es personal es por persona esa era otra pregunta que si pueden poner dos personas un mismo testamento ya sabes el que nos queremos tanto que vamos a ponerlo los dos para nuestros hijos son iguales a ver son iguales a ver usted se llama igual que él no ok usted va al baño al mismo momento que él no ok usted le va al mismo equipo de cupo que él no entonces dos testamentos dos personas precisamente ni siquiera permitió entre el coño oye es que le tengo mucha confianza que bueno la ley tan sabia fíjate son de las cosas que también hay que valorar de nuestra ley la coacción en un testamento no puede haber nadie por eso que bueno que ya que traigan ya no ya olvídate que afortunadamente los testigos no no eso era la muerte mía los testigos eran los machismos no salían y platicaban es que lo deseditó no afortunadamente ya que hay cada vez menos de los turcas donde no se recibe pero ya la gran mayoría se están suprimiendo que bueno que lo dices porque nos están preguntando si con la pandemia se solicita que se modifique por ejemplo la voluntad testamentaria en la cama de hospital y tú ya dijiste voy yo como notario tengo que ir y entonces dicen pueden funcionar como testigos la enfermera y el doctor y si tú nos dices ya no se necesitan los testigos entonces queda arreglado porque ustedes tienen fe pública los notarios otro bueno si en el testamento pones a un albacea se muere el albacea no te das cuenta te mueres que pasa con la designación de albacea si no hay un albacea de sustituto los herederos lo pueden se ponen de acuerdo y lo deciden por eso yo siempre y tú como notario puedes siempre les digo que pongan un albacea de sustituto y además lo más recomendable que el albacea sea uno de los herederos no sabes la cantidad de preguntas que tenemos muchas de diferentes y de muchos lugares de la república te saludan a ver si me invitan y prometemos arreglar para la siguiente un mejor sonido pero creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque hay muchas preguntas que nos quedan creo que la mayoría las pudimos sacar quisiera agradecer una última que si me pusieron muy insistente que pasa con la persona que le causó un mal o que cometió un delito contra el testador no está inhabilitado no puede heredar hay una causa de incapacidad y si lo perdona tiene que haber un testamento posterior al hecho al hecho si ya lo mato pues ya y hay algo que por cierto comentaste dentro de la ley pero si en efecto es una incapacidad ¿puedes heredarle al sacerdote que te asistió en el último día? a ver esto es un mito y la verdad es que es dentro de los mitos mira a ver primero a nuestro se dice y vamos por el 130 constitucional y nos vamos a con los que es lo que está prohibido que de alguna manera está una coacción a tu voluntad a ver yo tengo absoluta libertad de dejarle a a mi amigo franciscano que lo quiero mucho y quien es mi asesor me cae re bien además ¿por qué no? al doctor que te asustió el último día a ver el último tema es normalmente uno tiene sus doctores de cabecera a ver aquí es culpa si de alguna manera influyó en tu voluntad a ver este doctor que me atendió y lo dejé como heredero universal a ver no me chocó el dedo a ver a ver no hay que ser ingenuos pero a ver yo le pueda dejar a un doctor a una institución a una asesor religiosa por supuesto no hay ninguna prohibición aquí el tema es la coacción que de alguna manera tenga la libertad esa voluntad libre de vicios para poder disponer de sus bienes que es lo que se ha hecho en la ley me da hay muchos temas normas imagínate que yo tengo un hermano que es doctor y él me asiste ay no puede no llega a ese tipo de ridiculeces no a ver el tema es que de alguna manera haya violentado me haya coaccionado para dejar una disposición a ver de los testamentos que la gente cree que no existe mucha gente no como de Dios a las personas que los cuidan no, no te digo no, no es mucha a ver que me dicen oiga oiga por ti tiene 20 años viviendo conmigo ni se aparece ¿sí? y qué bueno que hay en México por supuesto se me quedan muchas preguntas en el tintero en la parte de delitos por ejemplo fíjate es una cosa curiosa dentro de nuestro código todavía habla que no puede heredarse al que haya acusado de un delito que merezca pena capital cuando la pena capital en México desapareció ya no constitucional ya no hay entonces a lo mejor tenemos que echarle un ojo a nuestros códigos también para que los actualicemos en temas de derechos humanos de todo de realidades fíjate por ejemplo digamos el código civil hay una incapacidad para los ministros de culto pero no para las acciones religiosas ¿por qué? porque el código civil es anterior a la reforma del 130 de 1990 el 92 tenemos todos los abogados que asisten aquí los que nos gusta por favor hacer una revisión de nuestras leyes agradezco los comentarios entre uno de ellos es que no confían en los jueces tengo que decirlo de que no confían en los jueces y que el abogado y el juez se quedan normalmente con el dinero cuando hay una herencia entonces compartimos sus comentarios queridos amigos muy bueno que no soy juez pero eres un gran notario y un gran amigo por este espacio muchísimas gracias amigos de foro jurídico ya saben siempre este espacio de simplemente derecho es para abogados y para no abogados que quieran meterse a la cultura jurídica muchísimas gracias y les prometemos que va a haber otra sesión con el doctor Orozco un gran abogado y notario por ahí nos pidieron sus datos déjenme decirles que es un gran notario y se los daremos con mucho gusto lo buscaremos se los aseguro a principios del año que entra para temas notariales también las clásicas preguntas de mi escritura qué le pasó dónde se perdió se quemó en fin los dejo así como para abrir boca muchas gracias maestro gracias mi querida un gusto y ojalá les haya servido algo yo creo que me gusta más se trata de plática de café amigo y lo único y les prometo corregir el micrófono el problemas tecnológicos lo haremos para la siguiente vez un abrazo a todos muchas gracias muy buenas noches muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias